Entonces, bienvenidos a todos, segundo encuentro del programa Máster, esta es la continuación del programa Inversor Junior, que muchos empezaron en pandemia con nosotros, y el objetivo es llevarlos paso a paso hasta terminar el ciclo, o sea, hasta que decidan si esto es para ustedes o no, y por lo menos les va a quedar el conocimiento que es invaluable, este conocimiento, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica. Se está coprando un audio. Ah, no sé si está bien con mi audio, se escucha o no. Vamos a... voy a poner este mejor así. Sí se escucha, ¿no? Se escucha, estamos. Puse un micrófono externo para mejor calidad. Ok, buenísimo. Sí, no sé qué... Ah, somos ustedes. O sea, yo los puedo poner todos en mute, y cada uno abre el micrófono en la medida que quiere ir hablando. Entonces, como les digo, es fundamental que estén en cierta manera un poquito aislados, socialmente, y quizás hasta familiarmente, ¿no es cierto? Porque esto es algo muy nuevo, y muchas veces uno está muy susceptible a contar lo que hace, o a preguntar a algunas personas de qué se trata esto, contarlo, y eso hace que reflejes, o sea, que la persona que te dice o te cuenta, está reflejando sus propios miedos en vos, entonces te va a decir, y te va a tirar para atrás cualquier cosa, y te va a decir lo que sea, menos alentarte. Entonces, cuidado con eso, de que los miedos de la otra persona se reflejan en vos mismo. Así que, en cierta manera, cada uno lo hace a su paso, lo hace a su ritmo, pero no se desalienten porque hay mucha gente que le tiene miedo a esto, a las inversiones, a esto que es diferente, que es nuevo, y mucho menos cuando decís dólar acá, es como mala palabra, entonces, bueno, no la tienen muy fácil, lo sé, pero se puede, se puede, y creo que no hay mejor momento que este momento, para empezar esta actividad, así que a muchos les va a quedar el conocimiento, a muchos les va a quedar una carrera nueva, a otros les va a quedar un pasatiempo, que lo van a hacer cuando tengan, digamos, el tiempo para hacerlo, pero a todos algo les va a quedar, y el mensaje es ese, del primer encuentro, pero siempre en la cabeza se tiene que trabajar todos los días, todos los días, ya saben las herramientas, autosugestión, afirmaciones, en redes compartimos muchas afirmaciones también, la meditación, porfa, la meditación, les va a cambiar la vida, les va a cambiar la vida, así que la meditación es fundamental, realmente es fundamental, en la mañana, en la tarde, en pose, yogui, sentados, lo que sea, quietar la mente, es lo mejor que pueden hacer, 5 minutos, 10 minutos, 20, lo que sea, ya después se van a sentir tan bien haciéndolo, que se va a hacer una especie de ejercicio adictivo, porque hacen muy bien, muy bien, van a empezar a tener mucha más claridad en las cosas, van a recibir mucha más guía, de no sé quién es presente o no, de lo espiritual, pero van a estar más centrados en sus objetivos, sin tanto avasallamiento exterior, de ni que hablar noticias, pero de todo, de todo, así que este es tu momento, espero que lo aproveches, y vamos a lo nuestro, en este encuentro decidí hacer algo un poquito diferente, quiero como empezar como ustedes, en cierta manera, quiero ser Karina Fabi, en el 2000, en el 2005, 2006, cuando apenas abrí una demo, y cómo empecé, qué tenía en la cabeza cuando empecé, cómo fueron mis pasos, cómo fue lo que investigué, y cómo llegué a esto, entonces, quiero arrancar como, poniéndome en el lugar de ustedes, 100%, 100%, con esas preguntas que tienen, con esas dudas, con todas las dificultades que van a tener en el proceso, y acortarles todos esos años míos, en apenas una hora, si es que logro hacerlo. Entonces, lo primero fue, obviamente cuando estamos acá, lo que queremos hacer, yo voy admitiendo más personas, que se van a perder alguna de las partes, pero está todo grabado. Lo primero es, y lo que nos cuestionamos todos, ¿será que la vida es trabajar, ocho horas al día? ¿Será que la vida es solamente ganar un sueldo? ¿Será que la vida es, lo que me toca? ¿Será que la vida es, estudié esto, y ahora qué hago, si no sé qué hacer con esto? ¿Será que la vida es, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, no tengo mucha vocación, ni talento, ni nada que hago de mi vida? Bueno, cuestiones así, es lo que se me cruzaba a mí, en esos años. Entonces, mi investigación empezó, con la bolsa, ¿no? Dije, bueno, a ver cómo hago para, porque no creía en eso, trabajar ocho horas, no sé, algo me decía, y algún antecedente familiar, tengo en el subconsciente, de un bisabuelo, que tenía acciones en petroleras, en Canadá, y algo de eso me quedó, con que, mira vos mi abuelito, tío abuelo era, que inteligente, la plata que hizo, con unos títulos de acciones, que compró una petrolera, allá en aquel momento, y me quedó, eso en el subconsciente, porque me acuerdo, tenía 10, 12 años, de haber visto, un título de acción, de una petrolera, ¿no? Entonces, quedó eso ahí, y dije, y no hizo nada, él en su vida, solamente, tenía sus acciones, y liquidaba cuando quería, y vivía de eso, entonces, dije, qué curioso, cómo lo hizo, bueno, entonces, en mi último año de universidad, sin mucho talento, y un poco de desmotivación, de lo que había, de lo que me había presentado el mundo, ¿no es cierto? Porque mi carrera, fabulosa, la amé siempre, pero claro, era como que digo, salgo de acá, y qué me toca, un sueldo me toca, y digo, un sueldo en pesos, en aquel momento, estábamos con un dólar, ¿a qué? No me acuerdo, tres pesos, tres pesos, claro, por ahí, pero no me gustaba mucho la idea, entonces, indagando, la bolsa, ¿no es cierto? Dije, bueno, ¿qué onda la bolsa en Argentina? Y dije, pero, no me cerraba mucho, porque claro, había tenido economía, muchas economías en la universidad, tenía finanzas uno, finanzas dos, macro, micro, todo lo que se puede ocurrir, digo, las acciones argentinas, me parece que no tienen mucho futuro, pero, fueron conclusiones de aquel momento, y, era como que el concepto que teníamos de las acciones, o que tenía de acciones, por el conocimiento que tenía en ese entonces, era como que subía muy poco, y era muy poco el valor que tenía anualmente, un 2, 3%, entonces, era como que dije, ¿cuánto voy a poder hacer ganando de esto? Mi tío abuelito, tuvo mucho, hacía mucho más que esto, entonces dije, me parece que por las acciones, en Argentina no va, y me llevó esto al mercado internacional, dije, bueno, acciones, de bolsas de afuera, a ver cómo es, dije, ¿es posible que uno pueda participar en eso o no? Cuestión, que dije, pero tampoco hace tanto rendimiento las acciones, y es muy aleatorio, porque si la empresa no gana, mi acción no sube, entonces al final no estoy ganando, puede que mi dinero quede hasta frisado en un tiempo, en 6 meses, un año, y hasta caiga en un par de años, y llegué a la conclusión que, cómo haber llegado al mercado de FX, no recuerdo, pero en aquel momento, a alguna publicidad, a algún broker, tipo XM, o algo así, que en ese momento no estaba, pero algo me llevó al mercado de FX, y dije, qué interesante el movimiento que tiene, el euro con el dólar, o el canadiense con el dólar, durante el día, entonces dije, mercado de FX, si compro el euro, y me salgo del euro con el dólar, en el día, gano este diferencial, ese mismo día, descargo un demo, con un broker ruso, estafado, era un broker que no existía, pero bueno, por lo menos bajé un demo de ahí, entonces, bueno, me llamó el broker, en español, porque tenía un soporte en español, dije, sí, qué bueno, sí, podés hacer tanto, ay, qué interesante, bueno, y así empecé, claro, tenía 18, 18 años, y ahí arranqué, y dice, bueno, está, entonces me puse con el demo, a estudiar, contacté gente de Argentina, que en ese momento eran 2, 3 personas, que sabían de este tema, pero me facilitaron, muchos libros, mucha información, al cabo de 3 meses, uno de los mentores, que tuve, ya estaba haciendo una presentación con él, en Asunción de Paraguay, con 2 personas más, de el impacto, del mercado de FX, en petróleo, porque tenía conocimientos, un poco de macro, entonces le servía, mi conocimiento, y me usó en cierta manera, en la presentación de él, para yo también aprender de esto, obviamente, todo pagado, yo qué sé, pero para mí, era el primer encuentro, con traders, que vivían de esto, y a ese edad, era como que, qué bien, bueno, cuestión que, y bueno, me lancé a operar, no es cierto, fue como, a 19, 20 años, no sé, una locura así, con capital de la familia, que lo perdí todo, ya saben, la historia esa, que, en cierta manera, hacía dinero, no es cierto, mensualmente, o sea, es como que yo estaba en el exterior, ya en ese momento, me había recibido, estaba en el exterior, hacía dinero mensualmente, pero claro, me agarró una crisis, en ese momento, la del 2008, y no sabía cubrirme, había muchas cosas, que no tenía, no tenía idea de nada, imagínense que usaba indicadores, usaba medias móviles, Fibonacci, todo lo clásico, y terminé perdiendo todo, entonces claro, en ese momento, dije, qué opciones tengo, caer a la rueda, de trabajar por hora, porque estaba en Estados Unidos, con la mitad de la documentación, casi que no podía hacer mucho, o tirarme el lance, y decir, bueno, aprendámoslo bien, hagámoslo bien, como se hace, así que eso me llevó, justamente, a Nueva York, acción de precios, empezar de cero, de cero, de cero, de cero, o sea, era como que, veía un gráfico, sin una media móvil, y era un espanto, digo, qué es esto, no puedo, no, y el Fibonacci, dónde está el retroceso del 50%, era como, me perdían los gráficos, pero bueno, de a poco, y con fe, y con persistencia, se consiguió, y la clave de ahí, fue, mirá, cuando las reversiones de mercado, pasan todo el tiempo, se te va la vuelta al mercado, de vez en cuando, te cubrís, bancás, y se hizo, y eso, en simples palabras, lo que pasó, entonces, ahora quiero que, vayamos a ese tiempo atrás, y vayamos juntos a, lo primero que vamos a hacer, es descargar nuestra primera plataforma, voy a compartir la pantalla acá, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entre todos, para que ya todos tengan su cuenta, y la vamos a ir seteando, tal como tiene que estar seteada, porque lo que me pasó a mí es, apenas abrí un demo, dije, ¿qué es esto? ¿por dónde empiezo? Los botones, no tengo ni idea, entonces, y no había mucho material para, en ese momento, para estudiar, no había casi canales, de mercado, de trading, de nada, o sea, eran un poco un par de mentores, que estudiaban a la vieja escuela, y se hundieron como yo en el 2008, o sea, básicamente fue así, yo subsistí, porque estaba en el exterior, y dije, no, bueno, me voy a donde me enseñe, y cómo se hace de verdad, y que esto no vuelva a pasar, ¿bien? Bueno, vamos a ir a, la búsqueda de los brokers, es muy fácil, ¿sí? Acuérdense, lo siguiente, los brokers en Latinoamérica, no tienen regulaciones, en el sentido estricto de la palabra, o sea, no tenemos nosotros, protección, con brokers latinoamericanos, ¿sí? Entonces, los brokers institucionales, grandes, abren sus, oficinas, satélite, en Argentina, Uruguay, Paraguay, 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 por ahí, pero, estamos desprotegidos, de regulaciones, entonces, ellos alardan, con que tienen oficinas en Latinoamérica, soporte en español, etcétera, pero es porque en realidad, no nos quieren brindar esa protección, o sea, únicamente quieren el dinero de los latinoamericanos, porque estamos muy lejos de llegar a la educación que tienen los europeos, a un europeo no le vas a abrir una cuenta si no está regulado FSA, a un europeo no le abrís una cuenta si no tenés una garantía de algo, de que si tu cuenta está segregada, separada de los fondos del broker, que te va a garantizar ejecuciones de mercado, entonces, en Europa, hay una curva de aprendizaje muy avanzada, y se aprovechan de Latinoamérica, que estamos todavía re empañales con estos temas, entonces, por eso es que abren oficinas acá, y uno dice, uy, que bueno, deben ser grandes, porque tienen oficinas en Latinoamérica, y lo cierto es que los bloques grandes, institucionales, no les interesa el mercado latinoamericano, porque el europeo que invierte en esto, abre cuentas 30 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, son clientes, que a eso apuntan, porque no buscan el dinerito del chico, los 2 mil dólares, 3 mil, 5 mil, porque, en cierta manera, si no lo saben utilizar bien, se pierde fácil, pero claro, con esas pérdidas, es verdad, con esas pérdidas, pagan sus oficinas, pagan los sueldos, y es una realidad, que tenemos que conocerla, entonces, los bloques de verdad, no van a tener sucursales acá, y difícilmente, difícilmente, tengan soporte en español, entonces, nosotros tuvimos la suerte, esto fue, hace como unos, 8, 10 años, que, conseguimos que One Financial, nos dé el soporte que necesitamos, y nos dice, no nos interesa el mercado latinoamericano, pero si ustedes van a hacer soporte en español, podemos llegar a trabajar juntos, y yo explicaba, que acá en Latinoamérica, 30 mil dólares, 50 mil dólares, es mucho dinero, entonces, si podíamos bajar la vara, bueno, terminamos negociando que, nos dieran un servicio, de calidad institucional, con protección institucional, FCA, etcétera, offshore, porque no somos europeos, pero, con los capitales reales, que nosotros, en cierta manera, contamos, ahorros de 5 mil, 3 mil, 2 mil dólares, con el uso, que vamos a aprender ahora, cómo se usa ese dinero, que es poco, pero, bien utilizado, se puede hacer, entonces, vamos a ir a One Financial Markets, vamos a entrar, todos juntos, a la misma página, y vamos a descargar, una demo, y vamos a dejarla seteada, vamos a agarrar acá, entramos, a la página de ellos, FCA regulado, bueno, etcétera, etcétera, yo les voy a explicar, se ve mi pantalla, supongo, ¿no es cierto? Bien, voy a, sacar esto por acá, si el chat está activo, me avisan, porque lo voy a dejar, en un costadito, si alguien tiene una pregunta, es mejor abrir el micrófono, bien, entonces, perdí en el camino, con brokers no regulados, un montón, o sea, no es que caí directo a One, y dije, listo, acá estamos, no, caí en varios, varios, ¿cómo se llaman estos? ABA, los de ABA Trader, Admiral Markets, qué sé yo, pero claro, ya tenía conocimiento, cuando me vuelvo a Argentina, cuando ya estaba, reventada la crisis, ya dije, no hay más nada para hacer acá, porque los fondos con los que trabajaba, había corrida de la gente, todos sacaban el dinero, y no había más nada para hacer, entonces, los fondos que había en ese momento, colapsaron, porque la gente sacaba su dinero, entonces, bueno, dije, no hay mucho para hacer acá, ya aprendí lo que tenía que aprender, me voy, y me pasó que acá, no podía sacar el dinero de afuera, porque me enfrenté a la realidad argentina, entonces, terminé yendo a Chile, y estuve ahí unos siete años, haciendo esto, también explicando, y educando a la gente de este tema, pero ya con Juan, de la mano, ya no, ya entendía que si no tenía FSA, no servía, mirá, y Toro, son de Israel, son, es un buen broker, es un broker para iniciales, iniciantes, no tenés la mejor ejecución, no es para un scalping agresivo, se puede poner un poquito lento, es bueno, son de Israel, están desde el 2008, creo, pero, no son FSA, no están haciendo mal las cosas, pero no es para profesionales, ¿sí? no hay ningún profesional usando y Toro, para que se sepa, pero te sirve de repente, porque quizás, la mesa de dinero que tienen, maneja los movimientos de mercado más suaves, y no te enfrentás quizás, a la liquidez que tiene Juan, o que tiene algún broker de afuera, mucho más, más grande, es como que, nosotros nos enfrentamos a movimientos muy grandes, porque es lo que es, es la realidad, en cambio ellos prefieren captar un público, más nuevo, digamos que esté iniciándose posiblemente, entonces, lo hacen un poco más, más tranqui, ya van, me, con el tiempo van a entender a lo que me refiero, eh, tiene regulación, ¿qué más? preguntanos por Libertex y Admin, ¿no? Admin me tuve que salir, no me respetaban ejecuciones en dos ocasiones, y es problema de ellos, así que, esos son de Estonia, están en el mercado hace tiempo, pero no sirve profesionalmente, ¿y Libertex? No, y lamento, porque encima, tengo conocidos y amigos, en todo, no hay que tanto tiempo en esto, uno conoce gente, pero yo tengo que decir la verdad, tengo que decir la verdad, y no sirven para profesionales, ¿quiénes? ¿cuáles? Ninja, OXA, FX, no, OXA no, IC Market, ¿cuál? IC Market, IC Market, sí, IC Market es Australia, sí, los que son australianos, tienen la ASIC, es bueno, Australia es buena, en cierta manera es buena, son responsivos, al menos, ¿LST? ¿cuál? Algunos no conozco, ¿qué sería FCA? FCA, bien, es, ahora vamos a la FCA, es una regulación aparte, independiente de los brokers, FCA.org, y UK, creo, FCA.org.uk, es una entidad, independiente de los brokers, que son como la policía, de los brokers, entonces defienden, acá está, defienden a los clientes, y a la gente, entonces si tenés algún problema, y tiene la FCA, o tiene registro, FCA el broker, te vas directo a la FCA, les escribís, tiene un 0800, mirá, el broker no me responde, no me entrega el dinero a tiempo, se ha demorado mi depósito, más de dos días, o un día, lo, tema de retiro, depósito, cualquier inconveniente que uno pueda llegar a tener, porque te tienen que entregar el dinero, en cuestión de 24 horas, o 48 horas, tu dinero tiene que estar directamente, entrando a tu cuenta, en el mismo día, o sea, expeditivo, así, lo que tenga FCA, es garantizado, que no te verás que tener problemas, porque las multas, que pone la FCA al broker, que hace, te retira el dinero, que no te respeta los precios, que te demora las ejecuciones, que te hace sleep page, o lo que sea, multas, millonarias, dinero que retiro, en broker, acá con One, me llega, en cuestión de horas, a Santiago de Chile, retiro a Estados Unidos, horas, ni siquiera demora un día, porque quieren esa reputación, entonces, es una autoridad, que maneja, y regula, a todo el brokeraje, de los que, se animen, a enfrentarse a la FCA, entonces, el europeo, exige, que su broker, tenga licencia FCA, si no la tiene, que te ayude, quien sea, porque no podés reclamarle, a nadie, a nadie, es vos contra el broker, no, como que no te respetamos el precio, como que, y no, o sea, me resbalaron el precio, la ejecución fue mala, claro, serían los brokers, que no manipulan, digamos, ¿no? Exacto, claro, esa es otra cuestión, los brokers, que no manipulan, exacto, no manipulan, las órdenes de mercado, no manipulan, nada, no pueden hacer nada, es completamente transparente, no pueden dar recomendaciones, de mercado, no pueden dar alertas, no pueden dar nada, simplemente algo de contenido educativo, y nada más, el broker que te diga, hace esto, hace lo otro, alejarse 100%, porque hay conflicto de intereses, Ninja es una plataforma, es un sistema, Ninja Trader, hay muchas que tienen plataforma Ninja, nunca la usé, no puedo hablar de eso, porque nunca la usé, nunca la usé, pero FSA es lo que, a nivel institucional, o a nivel profesional, necesitamos para, al final vivir de esto, ahí se conecta uno en inglés, ¿no? Desconozco multibank, sé que están en Dubai, no los conozco, no puedo, no puedo hablar, desconozco, pero bueno, hay que chequear, hay que chequear la reputación que tienen, y ver, la verdad que uno se da cuenta, apenas abre la cuenta, o sea, abres la cuenta, y ves si tienes alguna cosa, que no te suena muy bien, bueno, ya está, al final, se trata de eso, pero de los que no conozco, no puedo hablar, es así, bien, entonces, FSA, como digo, actúa de ente regulador, y cuando tenés un problema, y lo que no te responde, vas directo para acá, y ya está, por eso es importante, chequear que tengan licencia, y como les digo, yo pagué, mis errores, con eso, sé, pero, te estoy pidiendo el dinero hace una semana, no, pero es que no sé qué, no sé cuánto, me han retenido depósitos, lo que sea, deslizamiento de precios, bueno, pasé por todo, por eso les digo, la importancia que tiene, con One, jamás, gracias a Dios, he tenido que llamar a la FSA, así que, pero porque sé que es un dineral, que hagan algo, y que se queje de algún cliente, y hasta le pueden retirar la licencia, ok, bien, vamos, con, vamos a descargar un demo, básicamente está por acá arriba, vamos a llenar los campos, y todos vamos a abrir un demo, para que vean, cómo se ve al comienzo, porque es medio, pasamos todos haciendo lo mismo, así nadie se demora, vamos con la MT4, no la MT5, la MT4, no sé para qué hicieron la MT5, la verdad, quisieron renovar algo, pero, la usan, no, debe ser útil para, para algo, pero no sé para qué, no, no dejan instalar mucha cosa, vamos a poner un teléfono, pongan, no recibir material de marketing, sino, capaz que les mandan cosas, y yo qué sé, submit, y ahora, vamos al correo, y seguimos los pasos del correo, avísame si están todos siguiendo, los pasos, se borró la cuenta demo, ¿cómo se borró la cuenta? ah, expira, sí, algunos brokers, te expiran las demo, te expiran las demo, no sé por qué hacen eso, ¿cómo va? ¿me ayudás? sí, te escucho, no, me pasó el domingo, puse y veía como que no avanzaban, las velas, ¿no? y dije, qué raro, entonces me fijé en TradingView, y TradingView tenía otro dibujo, entonces digo, acá hay algo raro, y lo volvía, lo volvía, digamos, lo apagué, y lo volvía a iniciar, y seguía igual, y se me había borrado la cuenta demo, como que me la volvió a cero, y me hice una nueva, pero, venía genial con mi demo, no, no, me dieron el 40%, mal, no, me asusté porque dije, esto te llega a pasar con la cuenta real, y te querés matarse, pero no sabía esto, no, porque son servidores diferentes, un demo es un servidor, y el real es otro servidor, hey Sam, how you doing, we're pretty much opening a demo account here, so, if you want to open the demo, and we're going to go through all the basic steps, ok, no, no, no va a pasar porque son, of course, son, este, son, servidores diferentes, pero, no, o sea, One reacciona con el horario de Londres, abre Londres, y ya tenemos actividad con la, con la cuenta de, bueno, vamos al correo, lo abrimos, vamos a descargar, One MT4, que acá está el login, acá está la password, que esto después se cambia, está la, móvil también, pueden dejar la móvil, está la versión web, no la recomiendo, no la uso, la verdad, uso la primera opción, la de, que tiene el icono en tu escritorio, y la abrís desde el icono, la versión web, no requiere de nada, es como que está en un sitio, por así decir, y la del teléfono, tenés que tenerla sí o sí, después los ayudo para descargarla del teléfono, el teléfono tiene que estar, y la primera, vamos a poner descargar, ahora voy a hacer unos pequeños pasos, pones que, querés que haga cambios en el dispositivo, vas a ir poniendo siguiente, te va a ir descargando todo, la MT4, es una plataforma, es un sistema, que viene de, de, esto viene de, Chicago, viene de Estados Unidos, es una empresa aparte, MetaQuotes, es una empresa aparte, que los brokers pagan una licencia, de 70 mil dólares, por mes, por mes o una sola vez, creo que, es algo bastante caro, compran la licencia, para tener el servicio de la MT4, para ofrecer a sus clientes, pero no es un producto, del broker, es algo externo, ofrecen robots, ofrecen boots, ofrecen de todo, está siempre abajo la, podemos finalizar, acá no hay que hacer nada, porque debería abrirse directamente, la plataforma, acá no hagan nada, vamos a esperar que se abra, ya la tengo, capaz que no me dejen, capaz que sí, porque tengo una real, ahí está, ahí no hay que hacer nada, dejen que se desplieguen, todos estos cartelitos, no me va a dejar abrir, ahí está, no, me dejó la real, voy a ver si tengo algún demo, por acá, yo creo que se puede pasar a español, no tengo seguridad de eso, pero debería, voy a ver si puedo, si tengo algún demo, por acá disponible rápido, si no me voy a acordar, la contraseña, pero lo que quiero, es que lleguemos a los mismos, al mismo setup, apenas empieza, no, no me va a abrir, pero no importa, lo voy a dejar, como por defecto, para que todos vean, cómo se ve tal cual, voy a abrir la mía, y lo vamos a dejar por defecto, entonces, lo primero que se va a ver, ese ruidito, es cuando ya, está activo el mercado, y está activo todo, lo vamos a poner tipo mosaico, que es apenas, como se ve, cuando arrancas, tu primera, la plataforma, Cari, si, yo tenía también, la cuenta real, y ahora la demo, no me la abre, viste, deja entonces, deja tu real, si, porque no te lo, no te lo va a abrir, hay que desinstalarla, desinstalarla real, y la brilla, pero aparece, más o menos así, en mosaico, después acá, les va a aparecer, las, las cotizaciones, Market Watch, se ve así, no es cierto, alguien que ya la abrió, en demo, da como una primera, vista, para, elegir, de dónde te vas a conectar, ¿cómo se dice eso? ¿pero querés mostrarse va? Servidores comerciales, ahí te, ahí te compro tu pantalla, no, no, estoy inhabilitado, para compartir, no, mira, te hago como host, y vamos a ver tu pantalla, ¿listo? listo, histórico, ¿qué? ¿qué?